muy buenos días mi amigo, buenos días compadre, cómo está hoy, cómo está el día hoy en las ventas? bueno mi hermano, estamos empezando el día apenas, pero está la cosa un poco durita, pero esperemos que la cosa cambie con el favor de Dios ¿cuáles son las frutas que usted está vendiendo? vendo el guineo maduro, vendo platilla, vendo mandarina, vendo piña, vendo papaya, vendo pomelo, vendo las fresas, vendo casi todas fruticas cuéntanos cuál es la fruta de la temporada, de esta temporada, de la temporada el que más siempre sale es la patilla y el guineo maduro, es lo que más sale o sea, esa es la fruta que está ahorita en temporada, esa que está en temporada, lo que es la patilla y el guineo maduro, que es lo que más siempre sale cuéntanos una cosa, cuánto vende normalmente en el día? bueno, en el día se está vendiendo, a veces vendo, la cosa está bastante dura mi hermano, vendo 150, pero por lo menos hoy el día está pesado, no ha empezado bien y no llevo todavía nada, todavía es la hora que son, van a ser las 10 de la mañana y estoy empezando apenas y tal, ya ha pesado, pero tengo gente que tiene que cambiar de qué horas a qué horas? bueno, yo salgo de mi casa a las 5 y media de la mañana, llevo al mercado, compro y me guardo el carro, el parqueadero salgo a las 7 y media y trabajo hasta las 2 y media, 3 de la tarde, regálame tu nombre por favor? Jaime Mendoza don Jaime, cuánto son tu familia que dependen de esta? mi familia dependemos, mi señora es dos hijos y yo somos cuatro muy bien don Jaime, muchas gracias, mi hermano, a usted Dios me lo bendiga